¡Vamos! Contortales, y sus puestos. Amur lanudo. Preparado. Fianatosaurus carolini. Listo. ¿Sabías que el esqueleto del dinosaurio más antiguo se encontró en San Juan, Argentina? ¿Sabías que el colmillo al mamut podía medir más de tres metros de longitud? ¿Sabías cómo era el mundo hace millones de años? ¿Quieres descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnópolis.ar